Me da poquito la boquita Ay, me da todo en tierra Ay, si, ay no Ay, si, ay no Ay, 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 ay Ay, ay Ay, ay Ay, ay, de aquí se me murió a matar de tonto de zoológicos Ment diesmalamente el grupo se llama Pana Pana de Sí Pero Pana de Te Seguro Ahora Si, se, se, se Yo Yo